a esto no vi esto no vi a ver trueno padre se viene el prime de trueno parece boludo me hizo acordar el arranque a un tema de eminem yo les digo para a cual para el sonido me hizo acordar a para ya puse pausa no anda al de aca tengo el post marquito que buena campera no que buen conjunto pero solo a él le quedaría bien lo hateron por este tema porque chat si está bueno lo hateron porque dicen que hace hip hop de estados unidos que mierda dice la gente que les pasa y si es que dejalo es un puto caballo que rompe pijas que son en serio lo hateron por este tema son unos rompe pija preocupate por tu vida que tenes mil pesos en mercado pago que lo criticas al boludo de trueno que haga la música que quiera no 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 no